Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo muy rápido y muy sencillo en el que voy a explicaros cómo se instala el mod de traducción de Battle Brothers Para los que me estéis viendo a través de la página de Nexus Mods, pues bueno, soy Barbarroja, un creador de contenido que sube contenido en su canal principal de juegos de estrategia, gestión y supervivencia Entre ellos, por supuesto, Battle Brothers, en el que estamos por la segunda temporada ya de una serie Así que, bueno, después de esta presentación rápida, os voy a explicar de una manera muy sencilla cómo tenéis que hacerlo Primero tenéis que descargar todos los archivos que tenéis en la web de Nexus Mods Tenéis que descargar desde el 1 hasta el 10, ¿vale? El 1 ha tenido una actualización hace muy poquito, de hecho me lo he bajado yo hoy Y voy a aprovechar que me lo tengo que volver a instalar para que veáis cómo se hace Este paso que voy a hacer lo tenéis que hacer 10 veces, es decir, con los 10 archivos que os habéis bajado En este caso yo tengo aquí el archivo 1, que es el archivo .dat1, que corresponde al archivo número 1, ¿vale? Aquí tengo el resto de archivos, de hecho aquí tengo el .dat1 antiguo, ¿vale? Que es el que voy a tener que sustituir en este caso Para los que no sepáis dónde está Battle Brothers, normalmente, si lo tenéis instalado desde Steam Pues lo tendréis en disco local, Steam, Steam Apps, carpeta Common, Battle Brothers Y luego os tenéis que meter en la carpeta de Data Ahí tenéis que pegar todos los archivos que os voy a decir Yo en este caso, como me he bajado solo el archivo 1, que es el que tengo que sustituir Porque todos los demás ya están Lo único que hay que hacer es lo siguiente Aquí tenemos el archivo, ¿vale? Hay que cambiarle el nombre Pero, para cambiarle el nombre de manera apropiada Tenemos que hacer una cosa en el PC Y es, nos tenemos que ir a opción Vista Y en Vista tenemos que poner extensiones de nombre de archivo, ¿vale? Haciendo esto, lo que vamos a hacer aquí es ver el nombre de la extensión del archivo En este caso, antes tenía el nombre hasta el número este Y el .zip no aparecía Al activar esta opción, nos aparece el .zip Lo único que tenemos que hacer es renombrar exactamente igual que este El data001 En este caso tenéis que ponerlo vosotros El 1, el 2, el 3 y el 4 Tenéis que cambiar el nombre para que se llamen así, ¿vale? ¿Cómo sé cuál es cuál? Pues muy sencillo, gente Porque tenéis aquí el data1 El data1 se tiene que llamar data001 El data2 se tiene que llamar data-002 El 3, data-003 Y así sucesivamente hasta el 10 Que es 010, ¿vale? 010 Y luego terminarlo en .dat Yo lo que voy a hacer es automáticamente Voy a copiar el nombre todo entero del archivo ¿Vale? Porque ya lo tengo aquí hecho Y no tengo que escribirlo En vuestro caso, si no lo tenéis, tendréis que hacerlo Y venir aquí y llamar este archivo exactamente como se llama ese Elijo, elijo todo el archivo Todo el nombre del archivo Y hago así ¡Pum! Al cambiar el nombre del archivo El archivo puede quedar inutilizable ¿Estás seguro que quieres cambiarlo? Sí Vale Y aquí lo tenemos Data001.dat Ahora lo que hago es copiarlo Y pegarlo en la carpeta Me está diciendo que ya existe Porque obviamente yo ya tengo una versión anterior Le voy a decir que sí, que lo reemplace Y se copiará Y con esto, en teoría, vamos a tener el Battle Brothers En mi caso solo tengo que sustituir un archivo Porque ya los demás ya los tenía Pero en vuestro caso tendréis que hacerlo con los 10 archivos Normalmente de base Battle Brothers Creo que no trae 10.dat Trae menos En cualquier caso, vosotros tenéis que hacer Crear los 10 Os recomiendo que los creéis fuera En una carpeta todos Y luego los copiéis como lo he hecho yo De golpe Os preguntará si queréis sustituirlos todos Los sustituís todos Y ya ha funcionado Battle Brothers Para que veáis que funciona perfectamente Voy a abrir ahora Battle Brothers Y vais a ver que todo va correcto Pues bueno chicos, ya estamos aquí Estamos en Battle Brothers Con todo traducido Voy a cargar mi partida La que estoy haciendo ahora mismo Para Youtube Que es esta Las centinelas del alba Eh... Día 7 creo Vamos a cargar Y para que veáis que todo funciona perfectamente Y no hay ningún problema Ahí está Aquí lo tenemos Eh... Aprovecho para deciros que Obviamente Esta serie de Battle Brothers La tengo activa ahora mismo Eh... Y a ver Estamos por el capítulo 2 He subido el capítulo 1 y el capítulo 2 Y me dispongo a grabar el capítulo 3 Así que los que no Que es correda Youtube Voy a añadir una cosa Antes de cerrar el vídeo Y de agradecer por supuesto El apoyo que podéis dar hasta el vídeo Espero que os sirva de ayuda Y es que obviamente este vídeo Lo estoy haciendo Por y para la comunidad En apoyo a los desarrolladores A los modders Que se han molestado Y se han pegado el currazo De traducir todo este juego Este vídeo no va a estar monetizado Para nada O sea que no deberían de saltar los anuncios Al menos Eh... Anuncios que vengan Para mi canal Si Youtube mete algún anuncio extra Pues ahí yo no tengo control Pero este canal Este vídeo Lo tengo totalmente desmonetizado Para que sea simplemente Para la comunidad Para que os ayude a vosotros A... Bueno A saber como modear Battle Brothers Como veis es muy sencillo Es cambiar el nombre del archivo Activando un click De una opción de Windows Y luego copiando esos archivos A una carpeta en concreto Que os he mostrado Así que nada chicos Espero que os sea de ayuda Y nada Si queréis Battle Brothers Pasaros por mi canal Si venís desde Nexus Mod Y los que estéis aquí En canal de Barbarroja Pues bueno No olvidéis Pasaros por ver la serie De Battle Brothers Así como la serie anterior Porque os recuerdo Que esta serie es Una continuación Entre comillas De la primera temporada Que subimos de Battle Brothers Hace unos meses Nada gente Un buen like Si se ha servido de ayuda Este vídeo Dejadme en los comentarios Cualquier duda Entiendo que los modders Estarán pendientes también De este vídeo Y responderán cualquier duda En cualquier caso Le intentaré yo hacer llegar a ellos Las dudas En caso de que no estén Muy al tanto de todos los comentarios Y lo veremos en el próximo vídeo Gente Sed buenos Adiós Adiós Gracias por ver el video.